¿Qué es el servicio nacional de geología y minería? ¿Qué es el servicio nacional de geología y minería? Cualquier evento negativo y avisar a tiempo es salvar muchas vidas y conocer también las riquezas que tiene. Y esta misma oficina va a permitir algo además que es bien importante, va a poder desarrollar la minería en nuestra región. Fíjense que todos los permisos que hay que pedir para hacer minería acá hoy día hay que ir a Concepción. Todas las fiscalizaciones hay que hacerlas desde Concepción. Y Concepción tiene cuatro funcionarios, cuatro para todo el sur. Es imposible. Por eso es muy importante esta oficina que se va a instalar a partir del primero de julio y que va a permitir monitorear los volcanes, que es muy importante, pero también que todos los proyectos vineros que se puedan realizar en la región, aquí mismo se resuelvan, no hay que ir a otra parte. Y de esa manera obviamente vamos a poder trabajar, desarrollar esa actividad que junto a la agricultura y al mundo forestal puede ser muy decisivo para Chile. Gracias por ver el video.